Un artesano argentino resguarda y reinterpreta en el país sudamericano la tradición del mate, la popular infusión del río de la Plata, mediante la confección de elegantes recipientes a partir de maderas que provienen de árboles de la región, como el algarrobo o el anchico. Se trata de Alejandro Gatz, conocido como Sasha, quien tiene su taller en el barrio porteño de Floresta y explica que cada mate que fabrica es el fruto de una búsqueda en la que apunta a descubrir formas que le permitan combinar procesos, lenguajes y técnicas hasta lograr resultados inéditos. Lo que estoy haciendo obedece a procesos de producción diferentes, no son torneados, no son repujados, entonces lo que hago es un uso técnicas de producción que son diferentes a las habituales, desbaste en definitiva, y se caracteriza por ser objetos irregulares. El entrevistado subrayó que en su labor se propone confeccionar objetos que generen sorpresa y que desde su contemplación y uso sacudan las emociones y ofrezcan experiencias memorables, resguardando la tradición del mate, pero a la vez reinterpretando su contenido. La costumbre de tomar mate todos los días e incluso varias veces al día está extendida por todo el territorio argentino, indiferentemente de la clase social o económica de los ciudadanos. La mayoría prefiere tomarlo con agua caliente, a diferencia de países como Paraguay, donde suele consumirse frío, versión que se denomina tereré. En Argentina, el mate está presente en el 90% de los hogares y según el Instituto Nacional de la Hierba Mate, INYM, una persona ingiere un promedio de 110 litros de mate por año contra 30 litros de vino y 18 litros de agua mineral. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.